A Miss Mecano Diez Años Antes que las presentemos, queremos que ustedes las vean en pantalla gigante, me dolió la tontera Pongan mucha atención porque aquí nos presentan todos sus atributos en este siguiente video Miss Mecano Diez Años Amanda Para mí la Miss Mecano debería ser o la Fernanda o la Amanda Ella quiere que le dé más fiesta, que la cosa siga, que no se detenga Ella quiere vacilar, ella quiere fiesta, fiesta De ti, de mí, de mí, de ti De ti, de mí, de mí, de ti, de mí, de mí, de ti Mi favorita para ganar los 10 años sería Ruth En realidad también me quería provocar un poco por la Rose, la chica chilena Si es chilena es buena Reguelina en mi voz, mi candidata La verdad que no hay cómo No hay cómo porque tú vas, tú vas Muy bien, hemos podido ver un video en el cual ilustrábamos cómo se ven cada una de las candidatas Sin embargo, tenemos que hacer un llamado a toda la gente Para que vote por mensaje de texto Y qué mejor que lo haga una boca Que pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible Nicholson, muchas gracias Mánden su mensaje de texto al 6999 Para la participante ganadora Excelente Y quiero contarte una cosa, Nicholson Tienes que poner en el 6999 Mandar el nombre de tu candidata favorita Y además de eso, el que resulte ganador Se va a llevar 150 lucas Tanto el que mandó el mensaje Como la candidata ganadora Ay, yo quería 150 lucas Bueno, te las podemos regalar después Ahí vemos qué podemos hacer Sí, y además el que gane se lleva dos pasajes a Buenos Aires Mira, la ganadora También quería participar También quería participar Bueno, después te vas a poner chaje a baño nomás Y la hacemos empeña ¿Te querías ir a cambiar de ropa y salir? No, gracias No, ya no Ya no, no Está muy bien, está muy bien Le mandamos un besito, Nicholson pase por allá La dejamos con todo nuestro team Siempre un agradecimiento a Mandibulín No cuesta nada Porque gracias a ella también podemos mandar cada vez más mensajes